... Exactamente, Nico, muy buenas tardes. Y pese a que ayer a las 8 de la noche se controla esta situación en el sector del barrio Meix, todavía continúa trabajando bomberos, extinguiendo totalmente los pequeños focos. Entonces estamos hablando de más de 27 horas y 15 minutos que se mantiene el cuerpo de bomberos de Santiago con todos los cuerpos de bomberos de la región metropolitana realizando los diversos trabajos en este siniestro que comienza cerca de las 9 de la mañana del día de ayer, principalmente en tres locales que están en el segundo nivel. Ahí comienzan las llamas en el centro de este centro comercial que está ubicado en el sector de Bascuñán, en Guerrero, antes de llegar a la Alameda. Empieza a expandirse las llamas rápidamente, todos tuvieron que ser evacuados de este lugar y lamentablemente porque había muchos elementos, por ejemplo, se fabricaban jeans acá, había muchas cajas, paquetería, entre otro tipo de locales. Eran elementos que ayudaban rápidamente a la combustión y por eso que las llamas se fueron propagando en más de 20 locales hasta estos instantes. De hecho, también hubo algunos derrumbes a raíz de este incendio. Podrían ser incluso muchas más personas, según lo que se está investigando, que podrían haber resultado afectadas con sus locales comerciales porque son estos pequeños focos los que están todavía complicando a bomberos o todavía tienen que realizar las labores principalmente con estas escalas para poder atacar desde arriba el fuego, estos pequeños focos. Hay cerca de tres bomberos los cuales se terminaron con ciertas lesiones, pero la verdad que fueron solo leves afortunadamente y se han mantenido trabajando. Según los antecedentes que se manejan hasta el minuto, hasta aproximadamente las 3 o 4 de la tarde podrían continuar con la extinción de las llamas los voluntarios. Son pequeños focos. ¿Qué es lo que quieren evitar precisamente los voluntarios de bomberos en este sector? Que no haya un rebrote del incendio, que no exista un foco grande, gigantesco, que lamentablemente pueda derivar nuevamente en una emergencia debido a que esto podría ocasionar un daño mayor, entendiendo que ya han habido varios derrumbes en este edificio que es bastante, bastante antiguo, data de cerca de 1930. Los locatarios se encontraban muy afectados, perdieron absolutamente todo, en su mayoría no tienen seguros comprometidos y vamos a revisar esas palabras. Y repentinamente nos dijeron que hay un incendio en uno de los locales que estaban en la parte detrás de la galería y 15 minutos, 20 minutos después cuando estábamos allí sentados haciendo nuestra vida normal, de repente nos dice que está saliendo humo en la parte detrás de la galería y agarrar lo que puedas y salir, salir en menos de 10 minutos, ya nos estaban evacuando a todos. Ahí están apagando el incendio los bomberos porque en la mañana estaba saliendo humito, ¿sabes? ¿Y no nos han dejado entrar entonces? No, 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 no. Según dicen que hasta el viernes, para hacer peritaje y todo eso. Muchos quedaran sin empleo, muchos dependen de esto igual, pues no tan solamente nosotros que somos los dueños. Si todo el patrimonio de mis papás se quemó todo, todo el trabajo de mis papás, es bien penoso. Claro, hubo una situación triste, hubo una realidad bastante triste. Fíjense que estos locales que son muy antiguos, nosotros decíamos datan de 1920, 1930 aproximadamente, en su mayoría no tienen seguro y eso es lo más lamentable porque acá mismo tienen bodegas donde guardan toda la mercadería, entonces lo pierden absolutamente todo en este tipo de locales, de ropa principalmente, también de venta de regalos, por ejemplo, paquetería, entre algunas otras situaciones. De hecho, se están reuniendo todas las personas, locatarios en los alrededores, por estos cortes de tránsito que se están realizando, Salvador Sanfuentes, Unión Latinoamericana, Bascuñán Guerrero Calle, Arturo Godoy, al igual que la Alameda. Lo que están esperando, que Bomberos finalice todos los trabajos pasadas las 3, 4 de la tarde para poder ingresar y para chequear con la investigación que va a desarrollar también en manos de carabineros, en conjunto con Bomberos, el laboratorio de criminalística va a estar realizando algunos peritajes y ahí van a poder ingresar todas las personas que se encuentran al interior, que son los propietarios que se encuentran al exterior, bien digo, para poder hacer un catastro exacto, para poder ver cuánto fue lo que perdieron. Una situación obviamente lamentable y hasta el minuto se mantienen esos cortes de tránsito para que después de recién estos peritajes que va a realizar, carabineros, se puedan habilitar al menos una de las pistas de Bascuñán Guerrero. Vamos a revisar las declaraciones, saber que entregó tanto carabineros y como bomberos entregando una actualización respecto a esta emergencia. Entre 24 a 30 locales afectados, pero todavía falta realizar, no se olviden que en este sector entre Bascuñán Guerrero y Salvor San Fuente también hay una especie de galería donde hay más locales y no sabemos qué cantidad de ellos están afectados. Bomberos permaneció haciendo trabajo de remoción y algunos focos que todavía quedan al interior, es motivo por el cual hoy día se mantienen los desvíos, vamos a mantener enrejado el lugar, aún falta periciar también el sector, hay personal dispuesto por la Fiscalía, personal de la BOCAR que va a realizar esas pericias. Estamos más de 27 horas trabajando en el lugar, un incendio de gran magnitud, en este minuto ya tenemos 99% de la superficie extinguida, estamos solamente apagando las últimas fumarolas que nos están quedando al interior. La dificultad está dada principalmente por los edificios antiguos, por los muros de adobe, algunos de ellos colapsaron el día de ayer, tenemos mucha estructura endeble que puede afectar nuestro trabajo, por eso se está actuando con mucha cautela y con mucha seguridad en este último proceso de este incendio. Gran parte de lo que está afectado por el incendio está comprometido estructuralmente, tuvimos la visita hoy temprano de arquitectos de la Municipalidad de Santiago, quienes hicieron un catastro y una evaluación, y en base a lo que se pudo conversar con ellos, las estructuras están debilitadas como para decretar demolición. Bueno, de hecho, eso es precisamente lo que preocupa en este caso, tanto a bomberos como a las autoridades que se han hecho presentes, como el intendente subrogante de Santiago, de la región metropolitana, también el alcalde Felipe Alessandri, quien vino a monitorear la situación que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que puede pasar acá? Hay un peligro inminente de acá al domingo, un peligro muy, muy fuerte de que se pueda derrumbar la fachada, por eso es que se tiene que mantener absolutamente inhabilitada, inhabilitada la vereda oriente de Vascuñana y Guerrero, para que ninguna persona pase, independiente que habiliten el tránsito. Está en coordinación con los carabineros para ver si se habilita una sola pista, debido a que está generando algunos problemas, obviamente, en todo el tráfico vehicular que transita por este sector. Situación que tienen que evaluar, además de poder ver posteriormente, si es que esto requiere un derrumbe total. Está preocupando, ojo, este tipo de incendios. Nosotros le hemos comentado a finales del 2018, tanto como a inicios de este año, que han habido muchos siniestros, principalmente en el eje Alameda, hasta estación central, edificios muy antiguos, que hay locales comerciales como en esta situación, y que lamentablemente han terminado incendiados, con gran acumulación de elementos, como cajas, también algunas de las prendas que, por ejemplo, venden este tipo de locales, y que se generan siniestros, principalmente por fallas eléctricas, derivados a la antigüedad, precisamente. Vamos a revisar las declaraciones que entregó, tanto el alcalde Felipe Alessandri, como el intendente subrogante de la región metropolitana, respecto a qué es lo que pasó, y qué es lo que va a suceder en los próximos días. Nosotros ahora, como municipalidad, estamos evaluando los daños a los distintos locales. Estimamos que son cerca de 20 locales los afectados, pero además, como bien decía el comandante de bomberos, aquí son construcciones muy antiguas de adobe, que están conectadas entre sí. Entonces, ahora, cuando se logre extinguir en un 100% el incendio, todavía hay fumarolas, vamos a poder determinar los daños, y luego la dirección de obra, yo ya estuve con ellos esta mañana acá. Tenemos que evaluar los daños para ver si las propiedades pueden recuperarse. El tema es complejo. Estamos trabajando con la comunidad. Nosotros, como intendencia de la región metropolitana, vamos a asegurar el perímetro para que no hayan robos ni saqueos. Ya carabineros con rejas cercó anoche, y hay fuerzas especiales cuidando el entorno. Por lo tanto, no vamos a descuidar el barrio. La idea es que una vez que tengamos habilitado y sepamos bien lo que está pasando, habilitar la vereda en el fondo poniente para que esos locales puedan funcionar, pero primero previendo que no vamos a tener derrumbes de los locales afectados. Los dueños tienen un registro, con carabineros lo vamos a chequear, cualquier persona no va a entrar acá. Preocupa muchísimo, sobre todo la situación del tránsito. Reiteramos a las personas que se vienen reintegrando a las pantallas de 24 Tardes. Calle Sacie, Unión Latinoamericana, Vascuñanes Guerrero, Salvador Sanfuentes, Arturo Godoy, y el sector de la Alameda está con problemas en el tránsito. La mayoría de estas calles están con el tránsito completamente suspendido, al menos hasta la tarde noche. Luego de la investigación que desarrolle Carabineros, laboratorio de criminalística, se podría habilitar, y además, recomendación a las personas que transitan y van a comprar al barrio Meix, que no lo hagan, que hagan caso, sobre todo a los uniformados. ¿Por qué? Porque hay un peligro serio de derrumbe de este edificio que es bastante antiguo, la vereda oriente de Vascuñán Guerrero, antes de llegar al Alameda, Nico. Claro, sigue la emergencia, Fabián, pese a que ya el fuego no existe, pero es súper preocupante la situación para muchos, así que atención con esas recomendaciones y el trabajo que se tiene que realizar ahí en el lugar. Muchísimas gracias nuevamente, que estés bien. Gracias. Gracias.